Nachis Coffee, su nuevo concepto de cafetería. Disfrute de nuestros deliciosos desayunos, platos fuertes, repostería artesanal, batidos y mucho más. Estamos ubicados en San Francisco de Heredia, 50 metros oeste del frente de la Escuela Pública. Comercial Plaza San Francisco, local número 21. Nuestro horario de atención, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Los sábados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Los esperamos en Nachis Coffee.